Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde. Como cada viernes lo tenemos todo preparado para analizar la actualidad semanal de Benalmádena en una semana que ha venido marcada por algunos asuntos polémicos sobre los que intentará arrojar un poco de luz el alcalde, Víctor Navas. Muy buenas noches y gracias por acompañar una semana más. Buenas noches, Frank. ¿Qué tal? Encantado. Uno de esos asuntos polémicos es el tema del cierre del parking de Pueblo Sol. Algunos vecinos están con la duda de si ese cierre va a provocar también el de la esplanada de Tívoli para poder proceder a la reapertura de ese parking subterráneo. Bueno, la verdad que es una pena que haya cerrado el parking de Pueblo Sol y creo que ha cerrado porque el actual inquilino no le ve la rentabilidad. Y es un negocio que tiene donde dedica una parte de sus ingresos a pagar las nóminas, otra parte a pagar los suministros de luz, agua, el mantenimiento del propio parking y además tiene que pagar un alquiler al propietario del parking. Y resulta que los números no salen. Y no salen porque, aparte de que un parking necesita de una demanda que hoy por hoy en Veran Madena cuesta sostener, no salen los números porque existe una esplanada donde la gente pueda aparcar gratuitamente en la mayor parte del día pues a solo 200 metros, ¿no? Y eso impide que el parking se pueda desarrollar hablando como negocio o como actividad económica, ¿no? Es verdad que durante los meses de verano hay trabajo para todos y es verdad que en Veran Madena viene muchísima gente, sobre todo al centro de Arroyo de la Miel y que consecuencia de ello la esplanada está llena la mayor parte del tiempo y mucha gente acude a aparcar al parking de Pueblo Sol, pero aún así no es suficiente. Y nosotros como ayuntamiento, pues es verdad que pusimos toda la carne en el asador porque además ese parking se encontraba cerrado desde el año 2010 que fue cuando el alcalde, por aquel entonces Enrique Moya, inauguró la plaza de Pueblo Sol, ¿no? A partir de ahí el parking ha estado cerrado, había una maraña administrativa que era necesario regular para que concediesen un permiso de apertura al establecimiento. Nosotros cuando llegamos al gobierno, después de casi cinco años, conseguimos desenmarañar esa maraña administrativa y nos sentamos con todas las partes para poder obtener ese permiso de apertura con técnicos, con los propietarios del parking. Al final, obtuvimos el permiso de apertura, la licencia de apertura y la empresa propietaria del parking, que no es otra que tremó, lo alquiló a una empresa que se llama Grace Park que es una empresa que se dedica a la explotación de aparcamientos públicos, ¿no? El modelo de negocio que existe hoy por hoy en ese aparcamiento es una infraestructura privada donde la parte de aprovechamiento del suelo es municipal, que es donde está la famosa plaza de Pueblo Sol y el edificio de Asuntos Sociales y fue así porque en su día el ayuntamiento no tenía medios para acometer la obra se lo dio a un tercero a cambio del aprovechamiento de la superficie. Por este motivo lo que quiero deciros es que no es un parking municipal que si fuera municipal ya nos ocuparíamos nosotros de buscar los medios para abrirlo pero al tratarse de una infraestructura privada que explota en terceros el ayuntamiento no puede hacer más que mediar entre las partes para que se consiga reabrir, ¿no? La reapertura del mismo, ¿no? Pero que las partes no llegan a un acuerdo. Entre otras cosas porque mientras existe esa esplanada de Tívoli donde la gente aparca gratuitamente pues parece que no conseguimos reconducir los coches hacia el aparcamiento, ¿no? Y el inquilino le exige al propietario de la infraestructura que a la vez es el propietario de la esplanada de Tívoli que cierre la esplanada de Tívoli y nosotros como gobierno evidentemente nos oponemos no queremos que eso ocurra pero no podemos evitar que en el futuro, el día de mañana imaginaros que los propietarios de la parcela de la esplanada de Tívoli deciden construir viviendas allí nosotros no podemos hacer nada salvo que el ayuntamiento tuviese capacidad económica de comprar esa esplanada pero hoy por hoy es prácticamente inviable, ¿no? Entonces, sabemos que el día de mañana no sabemos cuándo, si cuando la situación económica mejore o cuando ocurre el desenlace de la sentencia de esa demanda que se tiene interpuesta entre los actuales propietarios de Tívoli y Tremón el día que se sepa de quién es la titularidad del aparcamiento estoy seguro que van a cometer obras en ellas y que habrá que buscar alternativas al aparcamiento en veras maderas y una de esas alternativas es el parking de Pueblo Sol y entonces quizás a partir de ese momento pueda ser rentable la explotación del mismo hoy por hoy, pues difícil durante los meses de invierno Es que este pasado lunes el concejal de comercio Bernardo Jiménez desmentía un posible acuerdo para la empresa propietaria del parking y de los terrenos de la esplanada de Tívoli de cerrar ese parking ¿como condición para...? Bueno, si es cierto, si es que además yo lo puse en redes sociales y es que lo que se esconde detrás de la presión que puede ejercer el inquilino de la infraestructura con respecto al dueño de la infraestructura es pedirle uno al otro que cierre el parking evidentemente, yo estoy seguro y he escuchado alguna conversación entre ellos en que prácticamente se exigen otra cosa es que nosotros como ayuntamiento podamos hacer algo para evitarlo o no de momento no vamos a dar licencia de obras para cerrar eso porque requiere de una obra, hay que cerrarlo pero ocurrirá como ha ocurrido en otras esplanadas como la del Sunset Beach no son de titularidad municipal son de titularidad de otras administraciones en el caso de la esplanada del Sunset Beach es titularidad del gobierno de la nación el gobierno de la nación establece un canon y ese canon lo paga los propietarios del Sunset Beach y están en su derecho de cerrar para que entre quien ellos considere nosotros nos opusimos en su día como ayuntamiento para otorgar una licencia de obra pues para poner las famosas vallas que impedían el acceso al final no hemos podido negarnos porque nos amenazaban con denunciarnos al ayuntamiento y como ayuntamiento tenemos que cumplir la ley así que al final pues cerraron y si ocurre algo parecido en Tivoli pues no nos podremos negar pero ¿qué estamos evitando? ¿qué estamos intentando? estamos intentando evitar que eso ocurra y por eso también les pido a los propietarios de Tremont o a los actuales propietarios de Tivoli que mantengan esa esplanada que mantengamos el mercadillo pero sobre todo que si van a construir que construyan algo que dé rentabilidad o que genere empleo y riqueza para el pueblo pero que no sea cerrar las planadas que eso no nos beneficia a nadie bueno y a tenor de esta situación con el parking de Pueblo Sol ¿cómo concibe el ayuntamiento el parking de Benalma de Napueblo? ¿cree que podría ocurrir lo mismo? ¿que hubiese falta de rentabilidad en este núcleo del municipio? pues creo que la situación es distinta porque es verdad que Benalma de Napueblo no tiene una esplanada de aparcamientos en el mismo centro del núcleo urbano no lo tiene entonces construir un aparcamiento en Benalma de Napueblo pues yo creo que va a tener su rentabilidad sobre todo porque teniendo en cuenta que gran parte del núcleo urbano de lo que es Benalma de Napueblo está ya peatonalizado que se están construyendo viviendas y que la gente necesita poder aparcar su coche si no es aparcamiento en rotación va a ser aparcamiento en alquiler y en ese sentido creo que Benalma de Napueblo tiene capacidad para generar rentabilidad a una infraestructura de ese tipo en Arroyo de la Miel también existe esa capacidad igual que el parking de Málaga de Plaza de la Marina existe esa capacidad pero imagínate Fran por un momento que en el puerto de Málaga se pudiera aparcar gratis pues a lo mejor el parking de Plaza de la Marina pues no sería lo rentable que es actualmente porque todos cuando llegáramos al centro de Málaga nos iríamos a aparcar al puerto que es gratuito como eso no ocurre como eso no ocurre tampoco como Benalma de Napueblo pues tiene sentido que se pueda explotar una infraestructura de ese calibre en el centro de Arroyo de la Miel hoy por hoy pues mientras esa esplanada esté abierta y ojalá esté abierta mucho tiempo no es necesario tener un parking privado ahora nosotros como ayuntamiento ¿qué tenemos que hacer? tenemos que crear el entorno y las condiciones pues para que la gente encuentre aparcamiento cuando venga Benalma de Adentro de los medios que tenemos no podemos crear más aparcamiento en el centro si lo que estamos es peatonalizando calles pero habrá que reconducir ese tráfico y sobre todo el de los vehículos de los residentes a zonas donde puedan aparcar ¿va a ser difícil contentar a ciudadanos que quieren aparcar gratis a la propia empresa que quiere sacar rentabilidad al proyecto? pero siempre es difícil contentar a todas las partes ¿no? entonces nosotros como ayuntamiento tenemos que velar por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas del municipio y tenemos que buscar lo más rentable no solo para el que tiene un vehículo sino para el que tiene un comercio para el que tiene una residencia para el que trabaja en Benalmádena son muchos intereses y a todos tenemos que tratar de de alguna forma de de ofrecerles beneficios y garantías ¿no? bueno pues yo creo que más o menos queda aclarado este asunto con la esplanada de Téboli vamos a hablar ahora de otro tema tema de seguridad esta semana ha mantenido una reunión junto con el concejal de seguridad con el comisario provincial de la Policía Nacional Francisco López Canedo en el que supongo que habrá aprovechado para trasladarle todas esas deficiencias por así decirlo de que sufre el cuerpo de policía local aquí en Benalmádena el tema de la comisaría efectivos comercio de venta ambulante ilegal pues sí bueno en principio la reunión era una reunión institucional porque tengo que recordar que Pedro Garijo el anterior comisario provincial de Málaga pues fue relevado hace aproximadamente unos dos meses ¿no? y a la semana ya teníamos a Francisco López como nuevo secretario provincial perdón como nuevo comisario provincial de la Policía Nacional en Málaga y desde entonces hasta hoy no habíamos tenido oportunidad de conocernos personalmente ¿no? y eso fue lo que se trató el otro día a través de una visita institucional pues de ponernos cara de conocernos de ofrecerle toda la colaboración que le podemos ofrecer como institución que es el Ayuntamiento de la Almadena y ofrecerle también la hospitalidad para que conozca nuestro municipio porque además tenemos que trabajar conjuntamente en muchos asuntos que nos repercuten a diario ¿no? entonces la reunión que en principio fue una reunión cordial y afable donde tratamos diversos asuntos y una primera toma de contacto aproveché personalmente para poner encima de la mesa algunos de los temas que tenemos pendientes en materia de seguridad en Benalmádena y uno de ellos pues es la famosa comisaría de policía nacional Benalmádena por la población que tiene por la idiosincrasia del municipio y por las necesidades tenemos la carencia o necesitamos o tenemos la necesidad de tener nuestra propia comisaría de policía nacional creo que tenemos entidad suficiente para ello y en ese sentido se lo trasladé al comisario provincial y le hablé de que con el anterior comisario provincial y con el actual subdelegado del gobierno ya había habido varias reuniones con el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy también fuimos a Madrid a hablar con el anterior secretario de Estado pues para poner el asunto encima de la mesa para acercar posturas porque desde Benalmádena pues hemos ofrecido diversas alternativas para que la comisaría de policía nacional la nueva salga del entorno de calle Las Flores o una ubicación mucho más funcional y mucho más eficiente a la hora de actuar por parte de la policía nacional entonces pues estuvimos hablando de todas esas reivindicaciones hablamos también del problema de la venta ambulante de la falta de medios y efectivos que tenemos durante los meses de verano en Benalmádena y de la colaboración que existe entre la policía nacional y la policía local y que era necesario reforzar esos lazos pues para seguir trabajando conjuntamente y que ello repercutiera en un servicio pues que diera seguridad a la ciudadanía sobre todo en un municipio turístico como es Benalmádena ¿no? municipio turístico esta semana Paloma García Gálvez del Partido Popular ha criticado que se ha aumentado el número de casos de robos de vivienda y de comercio en el municipio ya el concejal de seguridad hizo unas declaraciones al respecto no sé como alcalde ¿qué opina? pues me parece una irresponsabilidad una irresponsabilidad sobre todo de alguien que ha sido alcaldesa en este municipio ¿no? porque nosotros y yo mismo lo hago como alcalde puedo reclamar medios puedo reclamar más efectivos para Benalmádena puedo reclamar más colaboración pero no se me ocurre decir que hay una falta total de seguridad y que hay una aleada de robos en Benalmádena ¿por qué? porque somos un destino turístico que vive de la imagen ¿quién quiere venir a un municipio en el que se anuncia abiertamente que hay una aleada de robos? mucho más cuando es falso cuando esa afirmación por parte de Paloma García es totalmente falsa y es totalmente falsa porque no se ampara en ningún tipo de informe estadístico ni de la policía ni nada por el estilo ella argumenta que hay una aleada de robos en Benalmádena pues porque la gente va a la sede del PP y se lo cuenta y ahora digo yo me parece ridículo yo creo que si a mí me robaran la cartera o me robaran un comercio acabaría yendo a la comisaría de Policía Nacional a poner una denuncia y no a la sede del Partido Popular o sea es tan diríamos tan no encuentro una palabra pero es que no tiene sentido lo que están diciendo y además sin basarse ningún tipo de informe estadístico ni nada parecido ya el concejal de seguridad rebatió esta semana las afirmaciones de Paloma García y lo que dejan es la imagen de un municipio como Benalmádena un municipio turístico como el nuestro la deja por el suelo y yo me temo que esto no es más que una cortina de humo pues para tapar todos los problemas que tiene el Partido Popular dentro de su agrupación local y todos los problemas con la reciente imputación de Paloma García por el asunto del puerto deportivo y el salario de 600 euros que le puso a Francisco Salido me parece que es una cortina de humo para desviar la atención pero una cortina de humo que además nos afecta negativamente porque como te he dicho Fran vivimos de la imagen vamos a ver en Benalmádena las cifras hoy por hoy así lo pudimos constatar en la última junta local de seguridad son mejores que el año pasado no existen datos ni indicios que nos hagan augurar que se está produciendo una aleada de robos ni de carteristas ni nada por el estilo efectivamente en el caso de robos en viviendas si se ha producido un descenso del 50% con respecto al año pasado pero en el de comercio si ha habido un pequeño repunte en el de comercio la estadística dice que ha habido un pequeño repunte porque han entrado en dos establecimientos y además ya están identificados quienes son los autores y son menores y la policía está viendo qué protocolo tiene que llevar a cabo para poder arrestar a estos menores y que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos porque además estamos mezclando vandalismo con robos y con inseguridad y yo creo que hay que separar ambas cosas en Gran Madera no existen mafias organizadas ni existe una aleada de robos se han producido dos hechos aislados que están ya controlados por la policía y cuyos responsables están identificados que además son menores y que la policía junto con la fiscalía está estudiando qué va a ocurrir en este caso en concreto al tratarse de menores única y exclusivamente pero esto no es para que salga la que se supone que el líder de la oposición y digo que se supone porque ni su partido lo sabe a decirnos que hay una aleada de robos en Gran Madera me parece una falta de irresponsabilidad fuera de toda duda para alguien que además ha sido la primera autoridad de este municipio comentaba Víctor que estas declaraciones de Paloma García Gálvez sobre la seguridad era una cortina de humo para desviar su asunto sus problemas con la justicia por así decirlo pero también es el argumento que grimía ella cuando desde Izquierda Unida y Podemos se solicitaba su dimisión como concejala o sea de sus cargos públicos vamos a ver yo creo en la presunción de inocencia y creo que he sido bastante respetuoso con la imputación que tuvo el Partido Popular a todos los concejales que formaron parte de aquella junta de gobierno a los cuales se le investigó si existía un posible un presunto delito de prevaricación por unos decretos por una serie de actuaciones que habían llevado a cabo desde la junta de gobierno aquello se archivó y yo fui lo más respetuoso posible tengo un compañero además concejal de Hacienda Manuel Arroyo al que también se le investigó por cómo se pagaron una factura al final también ha quedado archivado y creo que hay que ser respetuoso en ese sentido pero estamos hablando y con Paloma García he sido también muy respetuoso pero estamos hablando que pasamos ya a un paso más que es la apertura de juicio oral cuando se abre juicio oral es porque ya la fiscalía entiende que hay indicios suficientes como para estudiar si hay delito o no hay delito y en ese estado estamos ahora mismo yo creo que no me he pronunciado lo único que desde el Partido Socialista se le ha pedido son explicaciones porque creo que es importante y creo que es un elemento más de salud democrática que los políticos cuando algo así ocurra demos explicaciones desde Izquierda Unida y Podemos han ido más allá y han pedido la dimisión de Paloma por la apertura de juicio oral pero es que Paloma en lugar de salir a dar explicaciones nos habla sin ampararse en ningún tipo de informe estadístico y sin pruebas en decir que Benalmadena es una ciudad insegura por una oleada de robos que se está produciendo que encima vuelvo a repetir la gente no denuncia a la Comisaría de Policía Nacional sino que denuncia a la sede del PP me parece ridículo es que me parece ridículo y una persona que se supone que aspira a ser alcaldesa si es que aspira ser alcaldesa en la próxima legislatura debería de medir más sus palabras cuando estamos hablando de asuntos que nos afectan a todos entonces creo que sí que es una cortina de humo el problema que tiene ella y yo soy bastante crítico con mi gestión y reconozco que en dos años se podrían haber hecho las cosas mejores o peores o que la gente podrá decir que las calles están más o menos limpias o que los jardines están mejor o peor estamos hablando de gestión diaria pura y dura pero nosotros no tenemos escándalos ni en el puerto deportivo por corrupción ni en asuntos sociales por otorgar ayudas discrecionalmente ni las empresas municipales por haberselo llevado de una forma o de otra sin justificarlo ese tipo de escándalos ya hoy no los tenemos en Benalmadena afortunadamente en Benalmadena se puede hablar de que la gestión es mejor o peor pero no hablamos de escándalos políticos de corrupción y Paloma García que fue alcaldesa en uno de los periodos más grises o más oscuros de la gestión en Benalmadena con multitud de escándalos de corrupción que además muchos de ellos están ahora en los juzgados tiene que dar explicaciones y sigue sin dar explicaciones sigue tirando la piedra al tejado de los demás y lo que le pedimos es que dé explicaciones efectivamente el Partido Socialista no se moja con respecto a la dimisión de Paloma García Galvez si le pregunto y ahora si usted estuviese en el caso de Paloma García Galvez ¿qué haría? me imagino que la respuesta bueno yo creo que lo que hay que hacer es dar explicaciones y es lo único que le hemos pedido no se moja no si se lo digo mira de hecho hay algún el Partido Popular pues tiene sus medios de comunicación hay un medio que es muy afín al Partido Popular a pesar de que ellos pues alardean de pluralidad pero no es cierto porque solo emiten las notas de prensa del Partido Popular y además es un medio que está financiado y lo vamos a demostrar en los próximos días por el Partido Popular ellos le han dado la vuelta y es el argumentario interno del Partido Popular que dice si si a Paloma García está inmersa en un juicio se ha abierto una causa pues porque de alguna forma convalidó los 600 euros que recibía como dieta Francisco Salido por pertenecer al Consejo de Administración del Puerto Deportivo pero esos 600 euros se los dio Javier Carnero en 2011 y aquí donde yo digo que hay que dar explicaciones y las di las di las explicaciones y las vuelvo a dar aquí efectivamente en 2011 Francisco Salido presidente del Consejo de Administración del Puerto Deportivo se autoimpuso una dieta de 600 euros sin pasar por ningún tipo de órgano colegiado que la convalidase y se lo autoimpuso y nadie de aquel gobierno lo supo hasta que se empezó a investigar y consecuencia de empezar a investigar a aquello llegó la moción de censura porque Francisco Salido si ella lo que detectaba era que sus compañeros de gobierno en este caso éramos nosotros PSOE o Izquierda Unida metiésemos las narices en sus delegaciones para ver si lo hacían bien o mal y como a aquello le molestaba o no le gustaba pues planteó la moción de censura con el PP pero es que cuando llegó Paloma García y se enteró de lo que allí ocurría en lugar de exigirle responsabilidad a Francisco Salido lo llevó a un Consejo de Administración y lo convalidó y lo dio por bueno además con carácter retractivo y esa es la razón hoy por hoy ella está imputada en un caso de corrupción además está imputada por malversación me parece y prevaricación por otorgar por una dieta a un Consejo de Administración sin merecerlo y sin los informes pertinentes y hoy por hoy quien está imputada es ella no es nadie ni del PSOE ni de Izquierda Unida por mucho que le quiera dar la vuelta a la tortilla su gente a través de sus medias fines por eso lo que quiero decir es esto es una explicación de lo que ha ocurrido de los hechos yo quiero que ella nos explique por qué hizo eso porque seguramente ha dado una explicación pero sigue sin hacerlo entonces hombre yo no voy a pedir la dimisión de ella ni nadie de mi partido porque creemos que tiene derecho a defenderse y que cuando haya una sentencia estoy seguro que ella hará lo que considere en función de la sentencia pero sí creo que como partidos políticos representados en el pleno del Ayuntamiento de Benalmádena en representación de los ciudadanes tenemos derecho a que nos den una explicación y creo que es un síntoma de salud democrática pero cada cual hace lo que considera bueno dejamos ese tema polémico y nos metemos en otro también que ha creado mucho revuelo sobre todo en las redes sociales esa eliminación de la avenida de la constitución de esos maceteros quedaban un poco de colorido a la zona se han modificado se han cambiado de sitio definitivamente Sí, bueno lo expliqué el otro día es verdad que se ha generado un revuelo en las redes sociales pero vamos a ver los maceteros no van a la basura los maceteros se reubican y se reubican en el entorno de Pueblo Sol que es una plaza que hoy por hoy necesita de más vegetación necesita por decirlo de alguna forma más verde y es que esos maceteros hay que recordar cómo llegaron a la avenida de la constitución cuando se acabó la remodelación en el año 2010 con toda aquella remodelación recién terminada y con los jardines sin haber crecido todavía que lo que había era pues cuatro plantones recién puestos poco verde mucho marrón y la necesidad de darle colorido al entorno del centro urbano porque además la piedra que se puso una piedra muy gris pues se optó que mientras crecía o no la zona jardinada pues que había que darle cierto colorido y entonces se pusieron una serie de maceteros hay que recordar también que en aquella época tampoco había tantas terrazas en los restaurantes y en las cafeterías de alrededor y aquello le dio colorido pero fijaros que incluso cuando se puso hubo mucha gente que se quejó porque dice que eran obstáculos para los peatones para los viandantes hay una especie de banquito situado a ambos lados de la jardinera central donde la gente no se podía sentar en esos banquitos porque las macetas estaban en medio en fin aquello eran obstáculos pero aquello se quedó y es verdad que durante un tiempo pues la gente le ha cogido cariño pero hoy por hoy la situación es muy diferente hoy tenemos ya restaurantes y cafeterías con mesas y terrazas tenemos la zona jardinada del centro muy muy verde muy bonita y además los jardines del centro están preciosos y lo que necesitamos es recuperar espacio para el peatón entonces fue una decisión de todo el equipo de gobierno al completo cuando hablo cuando hablo al completo me refiero de los representantes de izquierda unida de Podemos los no adscritos alternativas ni pesos todos a petición de algunos comerciantes y vecinos pues nos preguntaron si había posibilidad de quitar esos maceteros pues para reubicarlos en otra zona donde hubiera más necesidad y para que la gente pudiera sentarse y disfrutar de ese paseo que hoy por hoy es verdad que había que estar sorteando obstáculos para ir por ese paseo lo pensamos lo maduramos y así lo hicimos con una condición de que no aumentaran ni las mesas ni las sillas de los establecimientos precisamente esa era una de las críticas que se realiza de esta eliminación de los maceteros creyendo que el ayuntamiento quería dar más prioridad a los comerciantes en lugar del peatón pero es que estamos acusando sin pruebas porque vamos a ver ahora las redes sociales se prestan mucho eso han aumentado las mesas han aumentado las sillas no, verdad entonces que no podemos poner la tirita antes de la herida entonces primero cuando ocurra si es verdad aumentan las mesas y las sillas pues podrán decir en las redes sociales podrán decir la gente los vecinos podrán decir con toda la razón del mundo lo ves han quitado los maceteros para ampliar las terrazas pero es que eso no es verdad es que hemos quitado los maceteros pues para que se pueda patinar para que puedan jugar los niños con la pelota pues para que se pueda ir en bici para que se pueda caminar para que nos podamos sentar en nuestros banquitos para que podamos disfrutar de espacios abiertos y agradables y en torno pues para el peatón entonces cuando eso ocurra pues se nos podrá criticar por eso pero como eso no ha ocurrido yo lo que veo es como ocurrió con el famoso árbol de navidad de la jacaranda que ocurrió este diciembre pasado y es que el debate lo inician desde nuestra oposición intencionadamente y a partir de ahí es una mecha que se echa a arder y eso ocurre como la pólvora o como la gasolina que es lo que tenemos hoy en día pero creo y le pido a los vecinos paciencia para ver cómo queda una vez terminado y que lo prueben que lo prueben dos o tres meses y si a los dos o tres meses el sentir general es que esos maceteros tienen que volver volverán pero hoy por hoy yo creo que ganamos todo porque fijaros si es que hasta para la feria del libro o el día del maratón de cuentos que se va a celebrar dentro de poco para la feria del libro que tuvimos hace poco tuvimos que andar quitando maceteros porque no había espacio para poner un stand a vender libros eso hoy por hoy lo hemos corregido hay espacio se gana mismamente en el mercado medieval que se ha inaugurado esta mañana va a contar con más espacio para los 50 stands por ejemplo de otra forma sería imposible montar ahí un mercado medieval entonces creo que es una buena actuación y creo y eso lo digo eso es una opinión personal que no debemos de estar haciendo las cosas muy mal para que la queja que tiene este gobierno sea quitar maceteros o no del centro de Arroyo de la Miel si esa es la única queja que tenemos pues me alegro quiere decir que estamos haciendo las cosas bien pero es más hicimos algo contrario en Verónima de la Pueblo que fue en la calle Real poner maceteros y los mismos no voy a decir la totalidad pero los mismos que iniciaron el debate sobre que quitábamos maceteros en el centro de Arroyo de la Miel son los mismos que iniciaron un debate en contra porque poníamos plantas de más en la calle Real y porque los vecinos tenían que mantenerlas entonces bueno es que se nos puede criticar por todo y me acuerdo cuando hace poco salía en prensa pues que los futuros propietarios de Tivoli pretendían construir un gran centro comercial en el centro de Arroyo de la Miel donde volvemos al inicio donde desaparecería esa esplanada que hoy es de aparcamiento hubo gente que criticó que ser un pelotazo urbanístico y bueno si lo hacemos porque lo hacemos y si no lo hacemos porque no lo hacemos es verdad que las redes sociales se prestan a eso entonces lo que pido es vamos a pensar las cosas con mesura cordura y vamos a ver cómo funciona yo no me considero una persona que 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 diga que hay que hacer las cosas porque a mí se me planteen que tienen que ser así las hablo con todos mis compañeros de gobierno las hablamos con los vecinos oye y siempre si tenemos que admitir que nos hemos equivocado pues lo admitimos pero es que hoy por hoy no acepto que nadie diga que hemos quitado los maceteros para que crezcan las mesas y las sillas porque es que no es verdad es que no es verdad en cualquier caso está el portal de participación ciudadana en el que pueden los vecinos dejar sus impresiones sobre esa eliminación de los maceteros efectivamente cualquiera puede saber incluso votar para que se vuelvan a a poner en el sitio efectivamente efectivamente y además es un termómetro mucho más fiable que el que puedan ser las redes sociales bueno visto se nos está acabando el tiempo por mencionar un par de asuntos de carácter solidario se ha hecho entrega esta semana de la ficha huérfana del casionato requebrada a la asociación Abad y se ha presentado la verbena de aboy para construir para remodelar esa planta de trasplante de médula ósea para los jóvenes y pequeños que sufren esta enfermedad Benalmádena se ha volcado y se vuelca con lo que más lo necesita Benalmádena es solidaria siempre lo ha sido la gente de Benalmádena es muy muy solidaria y estamos siempre para ayudar en cualquier tipo de evento cualquier tipo de causa justa y noble que así lo merezca y lo hemos demostrado durante mucho tiempo y en este caso la verbena de aboy trata de recobrar fondos para construir esa sala de espera para los más pequeñines que necesitan un trasplante de médula ósea y además se quiere hacer de una forma se quiere hacer varias verbenas paralelas y simultáneas pues para conseguir entrar en el libro Guinness de los Recos hasta 30 municipios se van a sumar a esta iniciativa cuando Pachi Dígoras hizo el primer cartel puso más de 22 municipios porque eran 22 los que habían en ese momento inscritos entre ellos Benalmádena y se veía que se podía subir ya más pero es que somos ya más de 30 es que el cartel ha quedado ya desfasado se ha quedado corto y bueno invitar porque es el primer sábado de fin de semana de junio primer sábado de junio y a partir de las 12 pues habrá todo tipo de actividades de entretenimiento castillos hinchables y sobre todo agradecer a todos los colectivos y a asociaciones del municipio que van a participar en las distintas barras que va a haber las cofradías la hermandad de los colectivos sociales y todos por una causa justa y noble como es ayudar a BOI que yo creo que a BOI no hace falta reivindicar a diario la labor que realizan porque es tan evidente que es súper necesario lo que ellos hacen que allí vamos a estar todos apoyando y desde aquí invitar a todos los vecinos y vecinas de Benalmadena a que se pasen a que hagamos pueblo todos juntos y a que disfrutemos de ese día a ver si somos capaces de que Benalmadena sea la que el municipio que consiga recobrar más dinero para esta causa pues sería lo ideal pues Víctor Nauz alcalde de Benalmadena muchas gracias por acompañarnos una semana más en el programa muchas gracias a vosotros Fran nos vemos la semana que viene pues lo dicho les esperamos dentro de 7 días en buenas noches señor alcalde ¡Gracias!